Queridos amigos, esto ya es oficial, Crunchyroll Latinoamérica anuncia la fecha de estreno en los cines de la región de My Hero Academia, you're next. Queridos amigos, la noticia. En el transcurso del pasado jueves 19 de septiembre, Crunchyroll dio a conocer, que será la encargada de distribuir a los países de Latinoamérica la próxima película de la franquicia de superhéroes de My Hero Academia, My Hero Academia, you're next, bajo el título localizado de My Hero Academia, ahora es tu turno. Producida por los estudios Bonds, Crunchyroll y Sony Pictures llevarán esta nueva y épica película a las salas de cine de la región a partir del próximo 10 de octubre. Hasta el momento de publicarse este video, oficialmente se confirmó que la película llegará a Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Estrenada originalmente el 2 de agosto de este año, la película dice estas hipnosis y cito, siguiente es tu turno. Esas fueron las palabras de All Might, símbolo de la paz, la cual dijo tras derrotar a All For One, símbolo del mal. Puede que All Might ya no sea el héroe número uno de una sociedad en la que la mayoría de la población tiene un don superpoderoso, pero Deku y sus compañeros del gusto están decididos a continuar con su voluntad y sus ideales como héroe. Era la primavera del segundo año de Deku en la UA cuando estalló una batalla sin cuartel entre héroes y villanos. Deku se enfrentó a un Tomura Shigaraki abrumadoramente poderoso y ambos se enfrentaron violentamente, sufriendo tanto los héroes como villanos graves daños. Desde entonces la batalla se ha detenido temporalmente con la retirada de Shigaraki, pero el momento de su próximo enfrentamiento se acerca a Kana II. Japón está devastado por la batalla sin cuartel cuando de repente aparece un hombre misterioso. Se presenta como el sustituto de All Might, convirtiéndose en el nuevo símbolo de Klara, ahora me toca a mí. Pero resulta ser Dark Might. A pesar de parecerse a All Might, en apariencia los ideales de Dark Might no podrían ser más diferentes. Desata su don para sus propios deseos, creando una enorme fortaleza que comienza a absorber a la población una tras otra. Entre el grupo que acompaña a Dark Might se encuentra a Anna, una joven con un don desconocido que está en el punto de mira de un individuo vestido de mayordomo. Aunque esta persona, Julio, la llama señorita Anna, parece ir tras su vida. ¿Cuál podría ser su conexión con Dark Might? ¿Serán capaces de Kuivaku, Todoroki y el resto de la clase 1A de la UA de proteger el mundo acabando con Dark Might y el nuevo símbolo y sus deseos? ¿Deberán enfrentarse a Dark Might y la oscura organización criminal bajo su control, la familia Gollini? Gracias a la asignosis de esta película, tendremos un video medianamente largo y además también spoilers para aquellos que como yo no están siguiendo el anime. Bueno, con más de 100 millones de copias publicadas en todo el mundo, la última entrega cinematográfica de la inmensamente popular serie de la Wakil Sonen Jam ya está en la región. Al igual que en las tres películas anteriores, Kohei Hirokoshi, el autor original de la historia, participa en esta nueva película como supervisor general y diseñador original de los personajes. La película estará llegando a las salas de cine de Latinoamérica tanto en su idioma original con subtítulos como también con su respectivo doblaje al español latino. Y la cual al estar distribuida por Crunchyroll, obviamente mantendrá al equipo de doblaje que viene trabajando en todas las temporadas del anime. Es así que Sebastián Reggio regresará como Deku, Rómulo Bernal como Bakugo, Isigaraki, Juan Felipe Sierra como Todoroki, Orlando Noguera como Altmaid, Andrea Villaverde como Uraraka, Luis Carreño como Ida, Ernesto Rombaud como Aizawa, entre otros que ya están hace 7 temporadas con el doblaje del anime. Ahora bien, en comparación a todas las películas y al anime, va a haber un cambio relativamente llamativo, pero para que eso se dé a conocer públicamente, tocará esperar un par de semanas más. La película de My Hero Academia, Your Next, llega a las salas de cine de Latinoamérica el próximo 10 de octubre. ¿Y ustedes qué esperan de esta película? Ya lo saben, los estaré leyendo en los comentarios. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy, pero como todos los videos informativos de este canal, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. En el nivel super nos apoya el amigo Sobrin, en el nivel mega se encuentra el amigo Felipe Amar, Javi Xiu, David Gómez Giral, Manuel Mani Velarde y Mike Arias. Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video, espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.